Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información muy importante y vamos a esto rápidamente y es que la Agencia Estatal de Investigaciones pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de diez menores de edad que desaparecieron el pasado cuatro de agosto. Atención, los menores fueron vistos por última vez en un albergo ubicado en la colonia Croc. De acuerdo a la ficha de búsqueda, los desaparecidos son Keder Damián Silva Corrales de dieciséis años, Sergio Alexander Contreras Loera de catorce años, Carlos Eduardo Cedillo Elizalde de dieciséis años, Pedro Antonio Argueta también, Aguilar de dieciséis, Ángel Javier Mesa Rodríguez de trece años, Johnny Alexis Martínez Paz de doce años, Javier Alexander Galeana Galeana de dieciséis años, Cristian Alexander Mata Flores de dieciséis, Joseph Amiuli Vardales Varela de quince años y Yosin Ronaldo Vigil Hernández de diecisiete años, todas estas fotografías, también grábeselas, porque para dar más información sobre su paradero, las autoridades están poniendo a disposición de la ciudadanía los siguientes números, atención, es el ochenta y uno veinte veinte cincuenta y siete cero cero y el ochenta y uno veinte veinte cincuenta y cincuenta y cincuenta y ocho. Y un joven fue detenido en Monterrey por ser el presunto responsable de provocar choques para luego extorsionar automovilistas y pedir dinero personal de tránsito de Monterrey, detectó al joven de veinticuatro años identificado como Osvaldo cuando se pasó un semáforo en rojo en la avenida Rangel Frías y Rodrigo Gómez, esto en la colonia residencial Aztlán. Oficiales de tránsito vieron que aceleró por lo que le marcaron el alto y no los atendió posteriormente, inició y también lo siguieron identificando el automóvil Nissan Versa en color rojo mismo que había usado para simular los accidentes. Y seguimos con más, disque protección civil de Nuevo León informó que lo que parecía ser una tarde de diversión, bueno precisamente se convirtió en una caótica odisea para más de veinticinco personas que fueron sorprendidos por la corriente, esto en el río Ramos. La tarde de ayer demandó también a los rescatistas de protección civil Nuevo León y protección civil Allende durante la tarde y madrugada se realizaron múltiples rescates en los parajes de Cozumelito, Las Víboras y Media Luna. Un primer reporte solicitó el apoyo para el rescate de una familia de seis personas que fue atrapada por la corriente. En esa familia había un bebé de dos años. Más tarde una pareja que había ingresado a Las Víboras fue sorprendida por la corriente y conforme avanzaba la noche, varias personas llegaban a preguntar por sus familiares. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el aumento de la pobreza en México fue provocado por la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Luego de que ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, revelara que entre el año 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional aumentó de 41.9% a 43.9%. Le pegó muy fuerte al sector del turismo y a otros como el comercio, los restaurantes y la industria. El único que resistió fue el agropecuario, el sector primario que incluso creció 2%, pero todos los demás se derrumbaron. Así lo comentó, dijo también el presidente desde los caros. Y bueno, ya está listo con toda la agenda precisamente para el fin de semana. Rafa Martínez en los deportes. Tomen asiento, abran bien los ojos, paren oreja y presten atención que ya se viene la agenda deportiva del fin de semana. Para los amantes del básquetbol, no pueden perderse la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos se medirá a Francia a las 21 horas con 30 minutos de este viernes. Mazatlán contra Monterrey será el platillo nocturno de este viernes cuando a las 19 horas ruede la pelota en el Kraken de Mazatlán, Sinaloa y Rayados jugarán su primer encuentro en calidad de visitante, mientras que los mazatlecos buscarán seguir con su sorprendente arranque ganador. Pero sabemos que hay aquellos que odian el fútbol y que son mis boleros, pues tranquilos que esta noche se disputa la medalla de bronce entre República Dominicana y Corea del Sur. El encuentro será a las 22 horas y ya el sábado en la madrugada será la gran final por la presea áurea entre las dos máximas potencias del rey de los deportes, Estados Unidos y Japón, que por ser el anfitrión es ligeramente favorito para colgarse el oro. La misma mañana del sábado nos trae una parte emocionante del atletismo en Tokio 2020, la carrera de relevos 4 por 400 femenil, que se disputará su fase final, es decir, ya por las medallas. Sábado, 6.30 de la mañana, gran final de fútbol varonil, Brasil que está en su tercera final consecutiva en Juegos Olímpicos, se medirá a España por el metal dorado. No hay mejor forma de cerrar la jornada sabatina que con el duelo entre Tigres y Santos, partido que representará la presentación de los felinos ante su gente. El silbatazo inicial será a las 9 de la noche. ¿Pumas contra San Luis? No creo que se lo recomiendo por bueno. La verdad es que es de esos juegos que a veces es más entretenido ver las películas de Pedro Infante a blanco y negro que pone Televisa, pero lo menciono porque el Pumas contra San Luis es el único partido de la Liga MX que se disputará el domingo. Pero lo que en verdad vale la pena es la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un evento que nos dejó muy pocas medallas a los mexicanos y ninguna de oro, pero nos regaló cientos de historias dignas de compartir y comentar. Este domingo se pone fin a 17 días intensos de competencias en Tokio, dando paso a la clausura de los Juegos Olímpicos que a su vez abren el camino de la antorcha con rumbo hasta París 2024. Pero no nos pongamos tristes, pues arrancarán los Juegos Paralímpicos que de igual manera son eventos que nos hacen vibrar y nos harán poner la piel de gallina. Un fin de semana cargado de emociones que no puede perderse, así que vayan avisando que este viernes, sábado y domingo no los vayan a molestar, ya que no estarán disponibles porque estarán disfrutando de toda la actividad deportiva. Soy Rafael Martínez y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, pongamos atención porque ¿qué tendremos en los espectáculos? Poncho Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Llegamos con la información de los famosos y vamos a platicar del cantante Larry Hernández, quien oiga, la verdad es que situación del COVID-19 sabemos que todavía estamos pasando por esta pandemia, aunque muchas personas de repente se han, la verdad, relajado bastante. Bueno, Larry Hernández fue uno de los cantantes que hace algún tiempo se había relajado un poco. No lo criticamos, no lo señalamos, porque la verdad, todos hemos caído en esa parte, pero de repente, cuando menos lo esperamos, llegan estas consecuencias a la cual todavía les tenemos miedo, las cuales quisiéramos que no llegaban y también dependiendo cómo nos toca el momento que damos positivo a este virus. El cantante ya rompió el silencio y es que nadie sabía que el cantante había sido positivo junto con toda su familia desde hace ya algunos días y que no le está pasando nada bien. A final de cuentas, un programa espectáculo latino en los Estados Unidos estuvo pues difundiendo esta noticia, por lo cual el día de ayer no le quedó otra más que él también hacerlo pues oficial a través de sus historias en una cuenta de Instagram que estamos viendo justamente en este momento donde dice no la estoy pasando bien, solo les pido unas oraciones para mi familia, ahí está mire, solo les pido que oren por mi salud, es parte de las, dice a continuación, no quiero que me vean en esta situación, por eso que es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy, bueno, ahí está compartiendo, mande los mensajes, ha sido muido, mis pulmones están mal, así lo comparte el cantante, dice a mi mamá no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo publicó y esto no lo puedo detener y bueno, pues seguía en más mensajes diciendo acerca de esto que está pasando, dice desde el 23 de julio, nos dio COVID a todos, Sebastián, mi hijo fue el primero que cayó después Kenia, el día siguiente empecé yo y mi hija Daleiza, Olivia y Gary también dieron positivo, dice todos están bien ya, gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal, por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mí que soy el que está más mal, después comparte algunos videos que estamos viendo en esta pantalla, tiene pues un aparato que queremos pensar, verdad, lo decimos sin conocimiento al 100, que él está ayudando a sus pulmones a respirar justamente y lo comparte él ahí en sus historias de redes sociales, pero bueno, el mensaje dice que estaba un poco asustado, dice con la ayuda de sus oraciones y Dios, todo saldrá bien, no estoy bien y bueno, ya pide una oración por su familia y así destapa esta situación que está pasando Larry Hernández, que no le está pasando nada bien, pide que se cuiden, pide que por favor hagan una oración por él y por su familia y pues sí, a seguirnos cuidándonos todos señores, lo repetimos, todos hemos caído de repente en este momento de relajarnos, Larry también lo hizo, le estuvieron comentando que hace unos días anduvo en algunas fiestas, en algunas reuniones y hoy tristemente está pasando por esta situación y por supuesto que deseamos que pronto esté al 100 en cuestión de salud, bueno, pues ahí está la información de los espectáculos en esta tarde, que tenga usted un excelente viernes. Muchas gracias Poncho, ya son las 12 con 18 minutos, ya a esta hora la queremos agradecer para aquellas personas que están sintonizando en vivo esta transmisión, no sin antes también decirles y recordarles nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde puede estar en contacto directo con nosotros aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, están apareciendo precisamente en la parte superior, ahí nos puede reportar cualquier anomalía que pase en el área metropolitana. Nosotros nos despedimos, pero le deseamos un bonito fin de semana, que pasen muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.